¡Sálvame con tu amor, María! Te doy el divorcio, Tomás. Octavio, por favor. ¿Qué pasa? ¿No me perdonaste todavía? Sí, yo te perdoné, pero no vuelvas a hacer eso más. Gracias por tu perdón. Ahora lo único que necesito es recuperar tu amor para volver a ser feliz. Yo agradezco todo lo que estás haciendo, tu esfuerzo. No quiero lastimarte, pero... ¿Pero qué? ¿No vas a darme otra oportunidad? Se me terminó el amor, Octavio. Lo siento, pero es así. Mientras siga teniendo una gota de sangre corriéndome por las venas, yo nunca voy a perder la esperanza de recuperarte. Porque yo te amo, de verdad. Y la voy a pelear para que vos vuelvas a amarme. Olvídate de mí. Trata de ser feliz, de rehacer tu vida con otra mujer. ¿Me podés explicar cómo hago? Porque no, las cosas me dicen que no son así. Hasta los papeles me dicen que yo sigo siendo tu marido. ¿Por qué tengo que perder la esperanza de seguir siéndolo? Tomás nunca va a estar con vos. Nunca la va a dejar a Sandra. Y yo estoy acá, con un amor inmenso para darte. Con eso no alcanza, Octavio. ¿Todo bien, prima? Sí, sí, todo bien. Y el cosita me avisa. Quédate tranquilo porque yo ya me ibas. Con su vida haga lo que quiera, maestro. Ahora con la de la prima. Mucho cuidado, eh. No la respire ni cerca. ¿Entiendes? Díseme, prima. Siempre hay... un hombre cerca que te quiere cuidar. Yo quiero que sepas una sola cosa más. Siempre te voy a estar esperando. Siempre. Porque yo te amo, de verdad. Y no estoy atado a otra mujer. ¿Me estás hablando en serio? Es otro de tus manejos. Te hablo en serio. Te doy tu libertad, mi amor. No puedo creer lo que me está diciendo, Sandra. Pero es verdad. Créeme, esto no es un ataque de locura. Nunca tuve las cosas tan claras y... y me doy cuenta de que nuestro matrimonio fracasó. Centrada. Mi amor, yo lo único que te pido, por favor, hasta que salgan los papeles de divorcio, es que no la veas a ella. Porque entre lo mal que estoy y las habladurías, no lo resistiría. Está bien. Gracias. ¿Te das cuenta que es la primera vez que podemos hablar como personas adultas, sin gritarnos, sin agredirnos? Sí, mi amor. ¿Te das cuenta? Lo sé. Yo no quiero que estés conmigo para aguantarme, por obligación. Yo también quiero ser feliz. Pero para eso... voy a tener que arrancarte de mi vida. ¿Te quise mucho, Sandra? Lo sé. Como también sé que... yo me encargué de ahogar ese amor... hasta matarlo. Por mis caprichos. Por mi locura, por mi egoísmo. Perdóname. Yo también fui responsable. Sí. Pero todavía pude salvarte, mi amor. No habíamos que salvarte. No miremos para atrás. Pilar, no decís una palabra. Sí, voy a hablar. No vas a hablar. No vas a hablar. ¡Ibal, soltábala! ¿Qué estás haciendo? Estamos jugando. Nati, Nati, por favor. A la mamá y al papá están jugando. ¿Qué estás diciendo? Pilar. ¿Vos querés saber quién es el papá de mi hijo? Pilar. Acá lo tenés. Es Aníbal. Pilar, por favor. ¡Aníbal, sí! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué querés que te diga? Nada. No te va a decir nada. Nati, no puede decir nada. No sabe cómo caer parado. ¿Pero qué parado ni parado? ¿Qué? ¿Por qué me difamas así? Ya lo sé. Es porque querés que corte con tu hermanita. No. O algo peor. Quieres que vaya a la cárcel. Eso no eres. ¿Y por qué vas a ir a la cárcel? Ay, ver qué chiquitita. ¿Por qué voy a ir a la cárcel? ¿Por qué? Porque sos menor, mi amor. Y que un adulto tenga relaciones con un menor... ¡Aníbal, no me llame el tema, por favor! Y decime si es tuyo el bebé. Un delito. ¿Vos? ¿Perdón? ¿Me estás hablando a mí? Obvio que no. No. ¿Cómo querés que te lo diga? No. ¿Cómo voy a ser el padre del bebé Pilar, por favor? Pero tu hermanita insiste. Y lo peor de todo, que creo que... ¿Por qué estás creyendo? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Y quién quiere este Pilar? Por favor, explícame cuándo está la cosa. Pilar, vení para acá. ¿Por qué me haces esto, Pilar? Pilar. ¡Pásale a la casa! ¡Estás todo loco, por favor! ¡Mantania! No pasa nada, papá. Estamos jugando. ¿No qué es eso? ¡Chiquilina! No, 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 no. Don Arturo acaba de llamar a mi padre de la intendencia. Hay unos problemas con el tema de las elecciones. Hay que prolijar algunas cositas. Uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Dormí? ¿Tu papá va a ganar? Te lo digo yo. ¡Vá! ¡Vá! A partir de ahora soy una mujer sin pasado. No quiero llevarme ni el polvo de esta casa. Claro que son las cosas, ¿eh? A mí esta casa está llena de... de recuerdos felices. De paz. Esa tardecita de verano. Bien caliente, al lado del lago. Con la mente blanca. Yo acá soy muy feliz. Por favor. Mucho más feliz serías en la casa grande. Con un cuarto inmenso. Con vista a los cerros. Y una mucama que te lleve el desayuno a la cama. No necesito el lujo para ser feliz. Además, en esa casa las paredes me ahogarían. ¿Se imaginan, Manuel? Corriendo en patas arriba a esa alfombra. Nosotros nunca vivimos separados. Dicen que siempre es la primera vez. Además, nosotros nos vamos a ver todos los días. ¿Eh? A mí... A mí, déjeme de acá. Yo soy feliz en este lugar. ¿Eh? Yo quiero que seas muy feliz con el papi, ¿sí? Pero, mire, déjeme de acá. ¿Qué? Ya estoy lista. Sí será, Pánfila. En lugar de estar saltando en una pata porque vas a vivir como una reina, mirá. Andás con esa cara de velorio. Sí. Yo voy a llevar estas cositas que quedaron, ¿sí? Sí. Bueno. Yo voy a extrañar esta casa. Mi máquina de coser. Yo no me voy a acostumbrar a vivir. Terminá con este sentimentalismo barato. Haceme el favor que no sirve para... El remisero dice si falta algo más. No. No, ya está todo guardado. Ya está todo en la... Bueno, Dora. Va, va, va. Ya llegó la hora. Despedite. Va, va, va. No, yo me quiero quedar acá con ella. Tía, Mariano, déjala quedarse. Por favor. Te pedí que no te metas. Yo decido con quién vive mi hermana. Y mi hermana se viene conmigo. Vamos, Dora. No. Ya está. Va, va, va. Natividad. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me escondió en los sedantes? Natividad. Natividad. ¡Eh! Pará, pará. ¿Qué te pasa? Tanto de control, ¿qué pasa? Ay, déjame, no me toques. Yo te digo, no te toco, pero decime qué te pasa. ¿Pasa? Que son todos unos imbéciles en esta casa. No sirven para nada. ¿Y sabés quién es el más imbécil de todos? ¡Vos! Pará, pero pará. ¿Por qué? ¿A qué viene tanta agresión? A ver. Te dije que la tuvieras al lado tuyo, pero que no servís para nada. Estaba todo perfecto. ¿Qué sentido tiene estar pensando en lo que pasó? Hay que ver qué se puede hacer ahora. Se terminó. Se terminó y yo ya estoy cansada. Ella es la culpable. Ella es la culpable de que Tomás esté embrujado detrás de ella y yo esté hecha una loca por toda la casa, como una ridícula. Y ¿sabés qué? Me cansé. Estoy tan cansada. No hay más si lo dejo. Ella lo quiere, lo tiene. Es tuyo. No lo quiero ver más. Pará, pará un poquito. ¿De qué hablas? Lo estuve pensando seriamente. Le voy a dar el divorcio. No. No, escúchame una cosa. No, por favor, tenés que reaccionar, Sandra. No podés hacer eso. No, perdóname. Perdóname, pero yo ya no doy más. No doy más. A ver, a mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tenerlo al lado mío si me humilla todo el tiempo? Vos viste cómo me rechazas. No me quieres. Hice todo, todo. Hasta me hice la loca. ¿Y de qué sirvió? De nada. No, 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 no. Ay. Fáltame. Exactamente, ¿volviste loca, borrega? ¿Te volviste loca? Vení que tenemos que hablar, vení. Ahora que soy la señora de la casa, la esposa de López Picasso, anda con cuidado. Sobre todo con mi marido, ¿eh? No quiero que te le andes insinuando ni arrimándote como es tu costumbre, chinita. Las chinitas están en la china, señora. Y por mí no se preocupe, que yo sé ubicarme muy, muy bien. Soy muy ubicada. Yo no soy de esas que usan al patrón para ascender. Conmigo no te insolentes, ¿está claro? No, discúlpenme. Bueno, lo dije por decir. Dejá mi ropa que la vas a estropear. Anda, seguí con las cosas en la cocina, ¿no? Ajá. Hola. Hola. Dorita. ¿Eh? Ah, la Laureana me dijo que me quedara acá esperando y no encuentro el... ¿Dónde está la...? Espere, quédese acá, quédese quietita, quédese acá que yo le voy a avisar. Ya vengo. Espere, espere. ¿Vos no escuchás cuando te hablo? ¿No te dije que te fueras? Sí, no. Lo que pasa es que está su hermana en la sala. Está dando vueltas. Dorita. ¿Sí? Venga. Ah. Venga. Hola. Retírate, Natividad. ¿Qué haces con eso en la mano todavía? No, es que estaba perdida. Viste, vos me dijiste que no encuentro los cuartos. Ay, mareada estoy. ¿Cuántas calles hay? Sí. ¿A dónde? ¿Acá? Ahí, ahí. Yo me ocupo después. Ay, bueno. Ahí está. Ahí está, sí. A ver, Dora. Vení, vení un poquito. Sí. Anda a la cocina. Quédate en la cocina hasta que llegue la hora de ir a dormir, ¿eh? Porque no tengo ganas que andes pabeando por la casa. ¿Me entendés? Pero yo tengo que saber dónde están los cuartos, así yo te ayudo. Bueno, quedate tranquila. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Ahora vas a la cocina, te quedás ahí. Decirle al Ernesto que te prepare algo rico, ¿sí? Sí. ¿Qué tal, Dorita? ¿Está contenta de estar acá? Tengo que serle sincera. Yo diré que le... No, no, no. La sinceridad dejala para cuando te vas a confesar a la iglesia. Anda. ¿Dónde? A la cocina, Dorita. Por allá era... Derecho. Siempre derecho. Después doble a la izquierda. Está todo muy blanco acá, todo blanco. Ay, Dorita, Dorita, Dorita. Siempre hay que hacerle marcar el paso. Justamente para que la trajiste acá. No. ¿Y qué querés? ¿Que la dejes sola con la María? ¿Que por hacerse la doctora diagnóstica, deje de darle las pastillas como lo hizo la otra vez? Y después, ahí la tenemos a la Dorita, señalándonos con el dedo, como los ladrones de la mina. Bájala vos, bajala vos. Bájamela con un beso. Por favor, Laureana. Somos grandes, no somos chicos ya. Escuchame una cosa. Tu hermana no está bien. No quiero tener ningún problema con mis hijas. Quédate tranquilo. Que de la Dorita me ocupo yo. Ni te vas a enterar que vive aquí en la casa. Quería comentarte que estoy organizando una... Una comida muy especial para esta noche. Quiero compartir con la familia lo feliz que soy. Nuestra primera cena. Todos juntos. Dios, se cumplió tu deseo, ¿no? Sin quedarte al lado mío en la mesa, la señora López Picasso. ¿Estás conforme, no? Vos sabés que yo nunca me conformo. Yo siempre voy por más. ¿Qué querés ahora? Tomate esto. Pon esto calentito que te va a caer bien. ¿Tengo que ir? Un poquitito. No mucho, un poquitito. Yo le voy a meter pata a los trámites del divorcio antes de que Sandra se arrepienta. No, no creo que se arrepienta. Está mucho más tranquila. Menos sistéica. Más centrada. En cualquier momento te puede parecer con un martes 13. Yo que vos me iré hoy mismo de esa casa. No. No me voy a ir hasta que todos los trámites legales estén en orden. No quiero lastimarla. ¿No te parece lo mejor? Si a vos te parece, mírame. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Y yo cómo estoy? ¿Vos? Sí, la don Iro. A ver. ¿Hay reconciliación en puerta? Así parece. No me parece. Pero permitimos ir tranquilos, sin apuros. Para ver qué pasa. ¿Y qué puede pasar, Rafa? ¿Qué puede pasar? Donde hubo amor, vale la pena darse una oportunidad. ¿Quién te dice? Por ahí dentro de un tiempo salimos los cuatro juntos. Olvídate. Con María se pudrió todo. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde que la vi besándose como Octavio. No entiendo cómo le puede dar una oportunidad, otra oportunidad a ese tipo. No entiendo. Pará la pelota, por ahí me lo interpreta. Un beso en la boca es un beso en la boca, Rafa. Acá, en cualquier parte del mundo, ¿qué otra interpretación le puedo dar a un beso en la boca? Bueno, tranquilízate, te va a quedar mal. ¿No le vas a contar nada acerca del divorcio? ¿Para qué? Si no le va a importar. Uy, cómo está, sí. A ver, ¿no vas a hablar del vago de ese borracho que tomaste para quedar bien con María? Le pagás y lo echás. No, con Anselmo no hay ningún problema. Entonces es tanto apuro, ¿para qué? Porque se está demorando la extracción del oro. Habría que utilizar otro método. Utiliza lo que me preguntás, pero yo te pago. No, te estoy hablando de usar carga explosiva. No quiero accidentes en la mina que me cuesten un ojo de la cara. No va a pasar nada. A Manuel lo dejas afuera. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que tu protegido se ensucie las manitos con la carga? ¿Por qué lo protegés tanto? A ver, a ver. ¿Desde cuándo yo tengo que darte explicaciones? Quedate tranquilo. Que a Manuel no le va a pasar nada. María. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Disculpame que haya venido así sin avisarte, pero perdí tu tarjeta y no tengo el número de teléfono. No hay ningún problema. Quería que habláramos sobre el tema de mi divorcio. ¿Puede ser? Yo estaba justo por salir. Entonces combinamos para otro momento. No, 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 no. Pasá, quedate. Iba hasta el que es que venía. Tenés café, tenés jugo en la heladera. Pasá y ponete cómoda. Bueno. Cinco minutos y estoy con vos, ¿eh? Gracias. Amame y deja que yo te ame atento, que si no te ame atento, que si no te ame atento, que si no te ame atento. No te ame atento, que si 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 no te ame at Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer Que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar en mi casa Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer ¿Qué haces acá? ¿Viniste a darme una explicación? ¿Perdón? ¿De qué tengo que darte explicaciones yo? Por favor, María, yo no me siento bien como que eres ¿Qué querés que lo recuerde? El beso que tenabas con tu ex, ese beso de reconciliación ¿Ex o no? ¿O dejó de ser tu ex? Pero por favor, estás actuando como un chiquilín Él me besó Ah, sí, claro, y la señora dejó que la besaran La señora es tan mansa que fue incapaz de darle vuelta a la cara O meterle un cachetazo, ¿no es así? Por favor, te pido, no me hables en esos términos ¿Qué significa el beso de Octavio, entonces? No significa nada, ya te lo dije Pero claro, al señor hay que darle explicaciones de todo y prueba de todo Sí, porque el señor es un enfermo de celos Y me muero de solo pensar que exista una pizca de sentimientos así ese tipo Sí, me muero Decirle a Rafael que lo veo otro día Necesito decirte algo más ¿Más reproches? No Quiero decirte que Que Sandra Voy a ser libre, María ¿Qué? Sandra Entendió cómo son las cosas y Me va a dar el divorcio y voy a ser libre En tu caso, ¿cómo es? Vas a estar libre Para estar conmigo Y no me refiero a los papeles No Me refiero a Corazón No me lastimes, por favor, te lo pido No me lastimes, que no te lastimes Te salvaste de casualidad De casualidad, la próxima vez Te juro que te paso por encima con el auto ¿Me escuchaste? Estoy embarazada ¿Eso no te importa nada? No, no me importa nada Lo único que me importa es que cierres esa boca que tenés Que la cierres porque si no la próxima vez Despedite de este mundo No me toques, soltame Te despedí de este mundo No me toques, soltame Soltame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tontita? No me toques Déjame 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 Si sos buena conmigo, Pilar Si sos buena A Bebito nunca le va a faltar nada ¿No le va a faltar nada? A un papá le va a faltar, te parece poco No grites No me grites ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Pilar que está un poquito nerviosa Por el tema del embarazo Andá, traele un vaso de agua Eso la va a calmar Hacé lo que te digo Me quiere ir a mi casa Sí, pero antes vas a escucharme a mí Pilar Dentro de muy poco Mi hijo Y tu hermana Se van a casar Supongo que vos no querrás hacer nada que Arruine esa boda, ¿no es cierto? No sea cosa que vos termines sufriendo un gran disgusto ¿Usted me está amenazando? Qué rica sos Tú amenazándote No, mi amor No, no Yo en general Nunca amenazo Yo actúo directamente Y escúchame bien Para que Para que lo que estás esperando llegue Para que todo Tenga su buen término Vos vas a tener que Calmarte Y sobre todo Callarte bien la boca Está claro, mi querida ¿De verdad vas a empezar los trámites de divorcio? Sí Fui un Un tarado Pensar que Que te estabas acercando a Octavio Que Que te estaba envolviendo, ¿no? No soy un paquete Pienso Siento Y el hijo Ya lo sé Perdóname Ese beso que viste En realidad estaba con la guardia baja Y Octavio me besó No me des ninguna explicación No me des ninguna explicación Estoy bien porque tengo A la persona Que quiero al lado mío Ay, Tomás ¿Qué? ¿Cuándo vamos a poder estar así juntos? ¿Pronto? Sin problemas, sin obstáculos ¿Pronto? Sí Los dos Solos Amándonos Y el mundo afuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos haciendo las cosas bien Perdón ¿Lo estamos haciendo mal? No, no, no ¿Entonces? Digo que estamos a un paso de De tener la libertad y ¿Y? Esperemos Aunque sea por respeto a las personas que estuvieron a nuestro lado tanto tiempo ¿No te parece? ¿Sí? ¿No te parece? No Tonto No, tonto Este tonto te jura que una vez que tengamos papeles de divorcio firmados No te salvas Que se caiga el mundo no te salvas No te vas a salvar porque te amo Te amo, te amo Te amo Está bien, está bien, está bien Está bien, sí, sí Sí, voy para allá Está bien Rafael, ¿sabés qué? Te libero de la invitación para ir a almorzar Ya no puedo Te había invitado a comer para que charles Sí, yo también quería charlar Pero ahora no puedo ¿Me podés o no querés? No puedo y no quiero deshacerme de mis obligaciones Así como que si quita un par de guantes, listo, ya está No, como metáfora muy buena Ahora vos te pusiste a pensar que hubiera pasado si alguna vez me elegías a mí en lugar de profesión Todo sería distinto Pero lo que no entiendo es por qué siempre primero tu profesión y después tu vida Porque mi profesión es mi vida Porque no trabajo ni con papeles ni con piedras Trabajo con seres humanos que dependen exclusivamente de mí para estar bien, Rafael ¿No lo entendés? Lamentablemente yo también dependo de vos para estar bien Pero tenés razón Primero lo importante Lo que deben gastar en electricidad acá Ay, qué mesa Cuánto lujo Es lo que merezco para mi primera cena en familia, ¿no te parece? Sí Ay, pero ¿sabés qué? Me da pena poner la comida ahí arriba porque se van a ensuciar esos platos tan lindos ¿Yo dónde me voy a sentar? En la cocina ¿Cómo, Laureana? Yo soy tu hermana, yo quiero comer acá con vos Va a haber tiempo para que te sientes con nosotros, en serio Ahora no, espera un poquito No podemos cambiarle de golpe las costumbres a esta familia Tiene que acostumbrarse a nosotras, date cuenta Está a la cocina Sí Y le voy a decir a Ernesto que te ponga uno de esos platos que tanto te gustan Eso sí ¿Nos sentamos? ¿Y Dorita no vine a comer? No, querida, no, no Mi hermana no está en condiciones de sentarse a la mesa ¿Por qué? Vos no tendrías que estar acá Agradecele a Laureana que pidió que comieras con nosotros Buenas noches Buenas noches ¿Qué? ¿No puede estar con nosotros que tiene alguna enfermedad contagiosa? No, Tomás, no es eso Si es por papá, Pilar come la cucha del perro No me faltes el respeto, mocosa Ay, por favor, querido Tengamos la comida en paz Vamos, vamos a la mesa, vamos Vamos, Arturo, por favor Por favor Gracias Y no te la agarres con las chicas Que son un tesoro Claro Arturo siempre es el malo de la película, ¿no? No, querido, no, no Tu hijita mayor te gana por varios cuerpos Quedate tranquilo Octavio Hay que llegar un ratito antes para sentarse a la mesa Tu lugar, por favor Ah, y en cuanto a Sandra ¿Por qué no está sentada aquí con nosotros? Quiero creer que no es otro desprecio para mí, ¿no? No, este... Tiene aqueca Ah Se quiere quedar en la cama Ah ¿No le preguntaste por qué? No, no le pregunté Ahorita usted se viene a sentar con nosotros ¿Es una divorciada? ¿A dónde? Acá Acá Siéntese Como va a comer en la cocina Gracias Gracias Ahí está Permiso Tomás Quiero hacerte una pregunta ¿Vas a divorciarte, Sandra? ¡Muy, qué rico el orcito! No sabía que cocinabas tan bien Primero pruebe Hay tantas cosas que le conoce de mí Usted todavía, prima Pero con las que ya conozco Me basta y me sobra Ahí va Tengo que contarte algo Que me tiene muy ilusionada Bueno, cuente entonces Darle que soy todo oído Tomás y Sandra se van a divorciar Sabes lo que eso significa para mí, ¿no? Sí, claro Es que todo lo que estaba mal entre ustedes Ahora va a estar bien No soy estúpido Bueno, no pensé que te ibas a poner así Está bien No se haga problema Está todo Está todo más que claro Eh Para si me disculpan ¿A dónde vas? No sé por qué Se me fue el apetito Pero Manuel, esperá Yo la verdad Perdóname No, no No quería que No se ofenda, prima Pero La verdad es que quiero estar tranquilo Así que Por favor Déjenme sola La que propuso divorciarnos Fue Sandra, ¿no yo? Y como están las cosas entre nosotros Por supuesto que acepté Bueno, no me parece Que este tema Se ha compartido en la mesa Perdóneme El Tomás tiene razón Yo digo ¿Por qué no hablamos de la mina entonces? ¿La mina? ¿Qué pasa con la mina? No sé Pero a mí me parece que Llegó la hora De deshacer Esa absurda cooperativa Que armaste con tus empleados Creo que ya no tiene sentido Si mi Manuel Y yo Vamos a pasar a ser dueños De la mitad de todo ¿Por qué compartirlo con los mineros? Me parece muy bien A mí no Nadie te preguntó Después dicen que nosotros nos peleamos bien Permiso Este no es mi lugar Perdóneme Gracias Gloria Gloria Me gustaría seguir manejando la mina A mí Estamos unidos Ante Dios en santo matrimonio Para todo lo bueno Y para todo lo malo Discúlpeme señora Pero hay un convenio firmado Y los trabajadores están muy ilusionados Con la cooperativa Además Arturo Dio su palabra Y tiene que cumplirla Anda acostumbrándote Que a partir de ahora La palabra de mi marido Tiene que estar avalada por la mía Así que si yo digo que eso no va más Hace de cuenta Que nunca existió la cooperativa Decime que me extrañabas tanto por tus daños Mucho más Muchísimo Listo Ahora sí que me puedo ir a dormir tranquilo Y a soñar con mi angelito de pelo colorado Y a mi tal de cielo Te amo Yo también te amo Un beso María ¿Estás ahí? Sandra Estaba esperando Que me dieras las gracias Tomás es todo tuyo querida Te lo dejé servido en bandeja No, no No tiene sentido que sigamos hablando Mejor dejémoslo acá Está bien Está bien Yo solamente Quería desearte suerte Que te vaya muy bien Claro El brevísimo tiempo que vas a estar con él ¿No? ¿Qué brevísimo? Porque Tomás No busca mujeres Sino madres Por eso me dejó querida Y una cosa es que Bueno Yo no quiero darle hijos Pero otra muy distinta Es que vos no puedas Porque sos estéril Que descanses Buenas noches Buenas noches querida Por tenerte entre mis brazos He llegado a creer Que el amor hace posible Hasta aquello que no es Por dejar mi corazón Volar tan lejos Amame Y deja que yo te ame Hasta enloquecer Ahora soy la señora de la casa Casa, 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 casa ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola? Augusto, en nuestra noche de bodas Te odio Te odio, te odio, te odio, te odio Pero de mí no te vas a reír Como hiciste con las otras Te juro Que a mí me las vas a pagar Todas juntas Arturo López Picasso Le di una cosa, Arturo A estas horas Vos no tendrías que estar ya En tu lecho nupcial Esta es tu noche de bodas, querido Por favor Todo lo que hice anoche Fue un circo La verdad es que yo no quisiera Estar en tu pellejo, querido A menos, claro que Vos la quieras todavía ¿Quién la querés? Ah, algo la querés Vos algo la querés Pero te digo Que no hice el amante enamorado Nada más para guardar Mi patrimonio A ver si esta vomita Todo lo que pasó Durante los últimos 30 años Sí, sí Pero el asunto que terminaste Ataba de pies y manos Arturito No creas Hace falta el casamiento Por civil Lo que hizo la reta Fue una Antochada No tiene validez Lo bueno es que Laureana No sospecha Nada Siempre te guardas Una bajo la Bajo la manga Sos Un zorro viejo ¿Viste? Zorro sí, pero Perdón, señor Me voy a retirar ¿Necesito algo más? No, no, no Por decirte Está bien Esperá, espera Esperá Esperá Ven Mi amigo Arturo No tiene nada Pero nada de sueño Y yo estoy que me caigo ¿Podrías distraerlo un poco? Mi regalo de bodas Que lo disfrutes, viejo Escuchen bien Esta es la carga Que se va a colocar En el interior Del túnel C Para llegar más rápido A la veta de oro ¿Qué pasa? Pasa que lo que usted pide Es muy peligroso No te preocupes Porque vos no vas a ir ¿Y quién lo va a hacer entonces? ¿Qué se piensa Que alguno de mis compañeros Va a arriesgar el pellejo Para semejante locura Está muy equivocado Para ser un cinturón Ya que los muchachos Tienen tanto miedo No se preocupen Voy a ir yo mismo Para demostrarles Que no hay ningún peligro Con todo esto Solo no vas a poder Con toda esta carga Acompáñame entonces O vos también Tenés miedo Laureano Qué sorpresa Además Verte así Tan repuesta también Gracias En realidad Yo vine a agradecerte Porque Sé que rezaste mucho Por mi salud Y además Que Que hayas aceptado Casarme con el Arturo En esas circunstancias ¿Todo bien con tu marido? Todo perfecto Soy inmensamente feliz Germán Bueno Eso me pone Muy contento Porque te deseo Toda la felicidad Del mundo Porque te la mereces Yo En realidad Tuve mucho miedo Se me partía el alma De verte así Lo que no Falta el aire acá abajo ¿No? ¿No? Ya estamos cerca Ahí está Acá está Acá está la veta Para acá Esta es la veta De oro Acá está Ahora lo que hay que hacer Es para armar bien la carga Que no quede ningún espacio Sin cubrir También lo que tenemos que calcular ¿Sabes qué? Es la onda expansiva Parece que te aprendiste El manual de memoria Antes de entrar Octavio Sé perfectamente De lo que estoy hablando Yo tengo estudios Sobre esto ¿Sabes? Yo aprendí todo En esta manera Poniendo el lomo Y no trabando Si me falta el aire Pensar que tuve que estar Al borde de la muerte Para que después de casi 40 años Te preocuparas por mí Pero bueno Lo importante es que te preocupaste Hasta luego Germán Cuando estaba a punto De confesarte Me dijiste que no te quería Llevar a la tumba Un secreto Algo que tenía que ver Con Manuel Conmigo ¿Qué es lo que tu hijo Y yo jamás Te hubiéramos perdonado ¿Qué pasa? ¿Está bien? Nada Pasa bien Pasa que no puedo más Eso pasa Falta la vida Ya te lo dije Yo no salí de tomar ¿No puedo seguir solo? Sigo solo ¿Estás seguro? Chávate el carrete Dame media hora Para detonar Ok Ok ¿Puedo ir solo? Sí, sí Puedo ir solo Dale Dale Media hora ¿Estás seguro de lo que va a hacer? Tranquilo Fue un accidente No sabíamos que el agón estaba dentro No sabías Lo pago Pagón Conmigo Lo pago No, no, no. ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a detonar la carga como ordenó el patrón. ¿Y usted está seguro que no quedó nadie adentro? Porque el Octavio lo vi salir. Pero el patrocito Tomás no. Tomás, hace rato que se fue en la camioneta. Mita, entonces. María. María, ¿qué pasa? Para empezar, anoche tuve una conversación muy poco agradable con tu amiga. No, no es mi amiga, es mi amiga. No te dejes llevar por esa bruja porque seguro que te envenenó la cabeza. ¿No? Ay, no sé, no, no es solo por ella. Es que tengo... Ay, tengo una sensación... Una... Una angustia. Un mal presentimiento que... Ya lo terrible está por pasar. Tomás, 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 Tomás. Tomás, 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 Tomás Um. Tomás, Tomás, Tomás. ¡Gracias! ¡Gracias!